La Alcaldía de Comayagua, en coordinación con diferentes instituciones y sectores de la ciudad, realizan grandes esfuerzos para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. Acondicionamos un amplio y digno centro de triaje para estabilizar personas que presenten sospechas de COVID-19. También se realizan brigadas domiciliarias con pruebas de respuestas rápidas y otras acciones encaminadas a salvaguardar la salud de los habitantes del municipio. Pero es necesario su colaboración y compromiso, respetando las medidas de bioseguridad para evitar al máximo el contagio del coronavirus. Por usted, su familia y por nuestra ciudad, practique las medidas de bioseguridad. Este es un mensaje de la Alcaldía Municipal de Comayagua que dirige el alcalde Carlos Miranda, trabajando para hacerle frente a la pandemia del COVID-19.